Quería agradecer muchísimo que la autoridad de Tel Jodiste esté aquí en Castellón porque es muy importante para la comunidad rumana. La comunidad rumana en Castellón está muy estructurada, todos nos estamos aquí, nos conocemos todos. Divium en el consulado está haciendo un gran trabajo de representar al Estado rumano. Siempre que hacemos algo el Estado es una figura importantísima en la comunidad rumana de Castellón. Bueno, yo quería plantear el problema posiblemente que tengamos, y es un estudio que hemos hecho desde la Fundaje Finto Nicolae, es nuestra preocupación porque la segunda generación de humanos, que ya no son humanos, son españoles, son los niños, los jóvenes, hablan perfectamente castellano, valenciano exactamente igual que con acento en los distintos pueblos. Hay una labor de integración muy intensa, que hoy tiene un problema, que es que se están perdiendo las raíces y la cultura rumana. Es un problema inmediato, que lo vamos a vivir en los próximos 5 o 6 años, ya se está viviendo hoy, de hecho hay muchas familias que la primera lengua de los niños ya no es un humano, que es el castellano o el valenciano. Depende de entornos, en el entorno rural está muy acentuado, de hecho no distingues, en el entorno urbano más grande está más diluido. Entonces la Fundación quería plantear al alcalde dos cuestiones importantes. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo en colaboración con muchas asociaciones, con la Biserica Orteosa, con el Consulado, con la Diputación, con el Ayuntamiento, Consellería, para tratar de potenciar la presencia cultural que no se pierda las raíces. Entonces ahí necesitamos el apoyo, tanto para la Biserica en Castellón, la Farrón de San Nicolás, como la Biserica en Villarreal, con la Paz de Orelia. Necesitamos ayuda para poder construir una iglesia aquí, una iglesia en Villarreal, donde haya población humana que atender. Para nosotros es una preocupación importante, de hecho la Fundación tiene reservados los terrenos, pero no son adecuados en este momento para la construcción. Y estamos trabajando, buscando fondos para poder construir. Es necesario que la iglesia, que es uno de los referentes junto al Consulado, de la sociedad civil y religiosa humana, tenga un lugar digno donde poder celebrar la impugnación y los actos y las cuestiones de carácter cultural y social de la parte de las personas. Y necesitamos, con la delegación de la Móvita, que hemos llegado a un acuerdo, que está pendiente de firma, que los niños que aprenden bailes regionales de la región, de la Móvita fundamentalmente, vienen aquí a bailar, gracias a Diana y el trabajo que se ha hecho. Pero necesitaríamos algún convenio que nos permitiera extender las clases del rumano. El Estado rumano, a través del ministro de Educación, ha hecho un esfuerzo. Pero es insuficientemente, nosotros también estamos haciendo un esfuerzo. Especialmente los sacerdotes están haciendo trabajo en esa dirección. Pero necesitamos apoyo, no estamos hablando de dinero solo, que es un término importante, un pequeño apoyo para que la comunidad rumana tenga, sobre todo la población más importante, que es la de la Móvita, tenga un poco de más apoyo, porque lo que no puede ser es que un niño de 7 o 8 años utilice el rumano como lengua materna, y esté utilizando prioritariamente el castellano o el encierto del castellano. En mi opinión, debería tener un conocimiento amplio de las tres lenguas, porque somos bilingües, yo soy bilingüe, pero que no hay que ser trilingües, ¿no? Pero deben utilizarlo en un régimen de igualdad, porque si no vamos a perder poco tiempo, pensando que nosotros opinamos que la mitad de la población humana de Castellón no volverá a Germania. No volverá, porque la edad, las circunstancias económicas, posiblemente los más mayores, los que están aquí con la cinta edad, volverán a jubilarse a su país, ¿no? Pero la mayoría, los jóvenes, se van a quedar todos. Entonces, en esa situación creo que la política dirigida en esta materia sigue creciendo. Nosotros como Fundación Pública Valenciana, que engloba a romanos y españoles, estaríamos abiertos a un amplio colaboración porque nosotros no tenemos ningún afán de lucro ni ningún tema, somos una ONG estrictamente vinculada a la Iglesia y estrictamente neutral. Entonces, tenemos mucho interés en poder hacer ese trabajo todo de nuestra comunidad, de la comunidad humana de Castellón. Muchas gracias. Gracias. Gracias.